Hola queridos amigos, ¿cómo están? Soy Rodo y les traigo por fin una noticia o algunas noticias sobre el servidor privado de Dragon Ball Online que se llama Dragon Ball Online Private Server Project o Dragon Ball Online Revelations Les traigo varias noticias, si no estaba haciendo videos sobre noticias y demás es porque si no es una noticia importante o no tan importante la pongo en el Facebook de en vez de hacer un video y ganar visitas y nada más, ¿no? Así que bueno, vamos a las noticias Recién acabo de comentar el Facebook de Dragon Ball Online Private Server Project lo pueden buscar así, igual en la descripción del video les dejo las páginas en donde SunWest, administrador de la página, dice que el juego ya está full subtitulado en portugués a lo que yo le pregunto o le pongo que si podrían hacer en español y SunWest me dice ya está subtitulado en español así que tranquilos, nos quedamos amigos, ya que el juego está subtitulado en español obviamente montar un servidor desde cero no es nada fácil a lo que SunWest dijo en uno de los comentarios que faltan algunos meses para que el servidor esté listo para jugar así que solamente nos queda esperar un poco más el servidor también por lo que leo acá en el Facebook oficial va a estar subtitulado, se viene el subtitulado de italiano y francés y probablemente en alemán y demás aunque a nosotros no nos interesa porque nos interesa el español así que nos podemos quedar tranquilos ya que el servidor va a estar subtitulado en español hay que ver si va a estar full o no, probablemente esté full porque acá dice que está full subtitulado en portugués también así que probablemente si está full subtitulado en un idioma esté full subtitulado en español también otra de las noticias que les traigo es que también muy pronto va a estar online y listo para visitar la página web oficial del servidor ya están trabajando en ella hay un screenshot también que ahí se los pongo en el video lo deben estar viendo ahora en el que va a ser bastante interactiva vamos a poder ver noticias obtiene un foro un mail para contactarlos a ellos y demás cualquier pregunta que ustedes quieran hacer pueden hacerlo en el servidor o me la pueden hacer a mí y yo les voy a contestar si es que sé la respuesta si ustedes están preguntando si se van a guardar los personajes del video taiwan y demás no porque es un servidor totalmente diferente y bueno no pudieron conseguir la base de datos así que habrá que empezar un personaje nuevo pero bueno eso es un pequeño precio que pagamos por volver a jugar este increíble juego que tantos nos gusta así que señores yo soy Rodo y les traigo unas noticias que espero que les alegren el día de Dragon Ball Online Private Server Project y me suena el teléfono y la concha de la lora así que señores les deseo un buen día y cualquier cosa comenten y den like y el teléfono sigue sonando la puta madre que los parió adiós